hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión el que vamos a revisar es otro de la promoción de bmdm junto a shelby power que como sabemos todavía está acá en chile que son precisamente de los autos bmd que corren que corren con agua y sal y que además también vienen con una pista que este caña de caña azúcar y bueno decirles que esta promoción ya está por agotarse yo creo que ya se va a acabar se van a acabar todo el stock de esta misma y bueno pero yo y yo les dije en todos los vídeos reviews donde recibí donde revisé estos autos que solamente los autos me interesan y no la pista de caña de azúcar bueno bueno ahora en esta ocasión el que vamos a revisar será al bmd m4 convertible versión shelby power bueno acá pueden ver este auto como yo ya le dije este es un bmd modelo m4 convertible y además otra cosa que mencionó no mencioné que que se vayan apurando los que que se vayan apurando los que quieran tener todos los autos de esta promoción porque como yo ya dije van quedando muy pocos y además también decirles que que en ex el representante el representante acá en chile de la petrolera multinacional shell es el encargado de la importación y distribución de estos vehículos de estos vehículos de juguete y bueno sin más que decir vamos con el vídeo review bueno como todos sabemos el bmd m4 el bmd m4 tiene precisamente un motor l6 tipo l6 que posee 24 válvulas es un motor biturbo con inyección directa y y con intercooler también su potencia de 431 cv tiene como par máximo 550 nm tiene caja tiene caja tiene caja de cambio tiene la manual es de 6 marchas y la de 7 velocidades es la automática limitada electrónicamente tiene como velocidad máxima 250 kilómetros por hora y su aceleración de 0 a 100 es de 4,3 segundos se viene produciendo desde el año 2013 precisamente y bueno y uno de sus relacionados es la serie 3 que además es el sucesor es el sucesor de este no sé es el antecesor quiere decir el antecesor de este modelo y bueno bueno eso es lo que yo sé en cuanto la historia y demás cosas técnicas sobre este auto bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en el vehículo es el color negro podemos ver que tiene unas líneas de color azul intenso celeste y rojo y además podemos ver esta calcomanía que es también es parte de esta línea que también es de estos mismos tres colores y acá podemos ver otra línea en los laterales que también son de los mismos colores que son rojo azul y celeste bueno podemos ver que el cristal del parabrisa es polarizado bueno podemos ver que se pueden ver los asientos los asientos del conductor y de los pasajeros pero lamentablemente no tiene no se ve no se ve el volante y bueno lo único que se ve del interior son solamente el tablero de instrumentos y el y los y la y la butaca los asientos podemos ver ahí que hacia el fondo se pueden ver los hoyitos en donde se les puede echar gotas de agua mezclada con sal que como yo ya dije no solamente corren con agua y sal sino que también corren a través de conexión usb y bueno bueno podemos ver que las bueno los faros son los faros frontales son de color son transparentes y además recordemos que se pueden encender al igual que las luces de atrás si está conectado con 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 usb bueno podemos ver ahí que luce una calcomanía con el logotipo de bmb en la punta del capó podemos ver que la la patente la la matrícula precisamente tiene el logotipo de m de de la división deportiva de bmb podemos ver que están simuladas la está simulada están simuladas las parrillas podemos ver que las llantas son de color negro completamente al igual que que los neumáticos podemos ver que están simulados también los retrovisores las puertas también están simuladas al igual que la cerradura las chapas bueno podemos ver que bueno también tiene otro logotipo pequeño a través de una calcomanía de bmw podemos ver que en la placa matrícula o placa patente posterior tiene otro otro logotipo de su división bmbm división deportiva y de carrera y de alto rendimiento de esta automotriz bávara domiciliada munich podemos ver que tiene bueno también tiene sus luces posteriores que como yo ya dije al igual que las luces de frontales también se se encienden mediante mediante conexiones usb bueno y ahora vamos a continuación a hacerle unos comparativos con otros con los otros bmw de shelby power que también he revisado bueno acá podemos ver bueno acá tenemos una triple comparación con el bmw m motorsport m4 motorsport el m8 gt y el m2 podemos ver que no existe mucha diferencia entre estos cuatro autos son del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar así que mucha diferencia entre estos tres vehículos entre estos cuatro vehículos no hay y bueno ahora vamos a hacerlos a un lado y los colocamos en sus respectivos lugares bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca bmw bueno a los fanáticos de otras marcas automotrices también se lo recomiendo 100% y bueno y este era el último autito de y este era el último autito de la de la colección bmw m de shelby power con agua y sal que me iba quedando y por fin lo pude adquirir después de un tiempo y bueno y por fin pude hacer este video review después de un tiempo y bueno y además y además yo les vuelvo a reiterar que no estoy interesado en la pista de caña de azúcar porque lo único que me interesa es solamente el autito solamente me interesaron el autito y nada más y bueno y además no pienso no pienso hacerlos correr con agua y sal prefiero prefiero tenerlos como así como autito de colección para coleccionarlos solamente no no pienso echarle gotas de agua con sal a ninguno de los bmw de shelby power que tengo así que eso solamente los tendré como objetos de colección y nada más y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada video review creado por mi y con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao chao